Pues bueno, venimos con una de esas pílulas que me gustan porque generan necesidades. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, muchas veces cuando tengo la suerte de hablar con vosotros cara a cara me decís que una de las cosas más chulas de este canal, que también agradezco yo que lo hagáis y me lo digáis, es que os genero maneras nuevas de trabajar o que os enseño algunas funcionalidades que se convierten en fundamentales en vuestro flujo y que hasta ese momento quizás no habríais sabido ni que existe o que os podría facilitar tanto la vida. Esa es una de las que vamos a ver, en este caso es una de las cosas que vamos a ver hoy, un plugin que os va a facilitar el trabajo visual con vuestros documentos, sobre todo si trabajáis con cosas muy grandes, con muchos frames y demás, así que atentos. Y también os digo una cosa, cuando no podéis usar plugins, la solución es hacerlo de manera manual, no diréis que algunos tenéis capadas esas opciones en vuestros Figma, porque vuestras empresas no os dejan usar plugins, pero si vais a los repositorios oficiales de DeepHub donde están o os hacéis vuestros propios plugins, esos no son censurables ni hace falta pedir permisos para usarlos. Así que sedme listos y hacedme este tipo de cosillas si queréis facilitar vuestros flujos con algunos de los plugins más interesantes que tenemos en la comunidad. Así que venga, no me enrollo más, os cuento la última necesidad que os voy a generar, que es Minimap. ¡Venga, vamos a verlo! Venga, pues os cuento muy 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 rápido cómo funciona Minimap Pro, que como sabéis es el plugin que os estoy contando que va a permitir que vuestro flujo se vea mejorado en cuanto a lo que es el encontrar dentro de un documento muy grande las cosas que buscáis, porque sabéis que a veces se convierte en un caos, sobre todo si el documento no es tuyo, ¿verdad? Ya teníamos un plugin anterior que se llama Minimap. ¡Cuidado! No me uséis este que os digo, el anterior, porque no funciona bien, se rompió, ¿vale? Era de Erasmus, uno de los, bueno, el creador de la Inter y este tipo de cosas, una persona influyente dentro de Figma, pero este es mucho mejor porque aquel ya no hace miniaturas, ya no previsualiza. Así que venga, os vais a por Minimap Pro, que además os va a permitir usarlo, como veis, tanto en FitJam, como en Figma, como en DevVote, ¿vale? Así que tenéis también la potencia de este plugin, que vamos a verlo primero en un documento de Figma, como veis, a veces tenemos todo este cisco que sabéis que para poder buscar cosas, pues tenéis que ir, pues sobre todo, a buscarlo de manera manual, ¿no? Pues venga, si lanzamos nuestro plugin, veis que ahí lo tenéis, nos hace la previsualización siempre de todo el documento y lo bueno que tiene es que moviéndonos, como veis, con este, ¿no? Con esa parte de la zona de acción, podemos ver lo que ocurre. Pero de hecho, fijaos, aquí tenéis un pequeño zoom que también funciona en la parte inferior, aunque también podéis hacer vuestros propios zooms, pero lo bueno es que nos permite, con ese Minimap, como otras herramientas tienen, desplazarnos sobre todo el documento, porque lo vemos entero. No olvidéis que también tenéis la opción de auto-refresh y podéis cambiar de páginas. Y al cambiar de páginas, pues también veis que de manera ultra rápida nos hace la previsualización y ya luego solo es empezar a moverse y toquetear el zoom, ya os digo, manualmente o a través de la propia o del propio plugin. Esto es en Figma, como veis, súper rápido. Pero si ahora me voy a, por ejemplo, el Death Mode, ¿no? Que también podría, lo podrían querer nuestros compañeros de desarrollo. Mirad, me vengo, activo Death Mode y aquí también tenéis, en plugins de Death Mode, tenéis Minimap. Cuando lo arrancáis, vuestros compañeros de desarrollo van a poder hacer exactamente lo mismo que hacéis vosotros también, ¿vale? Que es moverse por el documento de una manera ultra sencilla. Así que veis que además va súper bien y funciona a las mil maravillas, ¿vale? Y por último, faltaría ver cómo funciona en Thick Jam, donde creo que para muchos también será ultra útil porque ahí también tenemos bastantes Thick. De hecho, fijaos, a veces abrís un Thick Jam como este, que está lleno de cosas, y mirad, si le digo que quiero lanzar Mínima Pro, que así es como se llama, ocurre esto. Nos hace la previsualización entera y automáticamente nos permite movernos de una manera mucho, mucho más rápida que teniendo que ir a los propios frames, como a veces hacéis, o pues moverse a lo loco, ¿no? Que ya, no sé vosotros, pero yo cuando hago reuniones a veces tardo más tiempo en encontrar el documento, la parte del documento que quiero, que encontrar lo que hay ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues que sepáis que ahí tenéis Minimap Pro. Creo que un plugin muy interesante que a mí personalmente me parece que sobre todo en presentaciones me ayuda un montón. Bueno, pues ya lo habéis visto, o sea, si trabajáis con Demode, Config Jam, Configma, da igual donde trabajéis, esta herramienta, este pequeño visualizador, creo que es fundamental, ya lo tienen otras herramientas. Es curioso que Figma, aunque yo juraría que está por ahí en Roadmap, no lo tenga todavía, y bueno, pues mientras tanto, ahí lo tenéis, Minimap. Venga, nos vemos en la siguiente a ver qué se nos ocurra por aquí. Venga, chao, pasadlo bien.